bienvenidos a un nuevo vídeo con mi tech perú no les ha pasado muchas veces que al enviar fotos vídeos u otro tipo de archivos por whatsapp estos han perdido su calidad en una gran dimensión pues es cierto whatsapp nos hace perder aproximadamente el 50 por ciento de la calidad de todos los archivos que nosotros enviemos por este medio para eso el día de hoy vamos a saber cómo enviar archivos mediante wii transfer y también usando el conocido google drive una vez que estamos dentro del sitio web de wii transfer lo que haremos es subir el archivo o la carpeta que nosotros deseamos compartir para eso iremos directamente a cargar nuestro documento y lo podemos enviar vía email escribiendo el correo aquí a enviar y nuestro correo personal y también un mensaje pero si es que tal vez no lo queremos enviar mediante correo lo podemos enviar consiguiendo un enlace le haremos clic en los tres puntitos e inmediatamente seleccionaremos la opción conseguir el enlace de transferencia y cargaremos nuestro documento una vez cargada nos aparecerá esta frase que dice listo y solo copiaremos el enlace y lo compartiremos con quien deseamos reciba nuestro archivo ahora nuestra segunda opción es google drive lo que haremos también es cargar nuestro archivo de google drive en este caso el mismo vamos a cargar y una vez que esté cargado lo que haremos es seleccionar el archivo aquí nuestro archivo ya ha sido cargado daremos clic derecho sobre él y daremos clic en la opción compartir nos abrirá esta ventana y lo que haremos es cambiar cualquier persona con el enlace y acá podemos escoger si queremos que sea solo un lector un comentador un editor y lo que haremos es copiar el enlace y compartirlo con la persona que deseamos reciba nuestro archivo y damos clic en hecho no olviden compartir este vídeo para tener más vídeos tips todos los días